Bueno mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a BigZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Lo de buenas, por decir algo, ¿no? Bueno, como sabéis, los que me seguís y demás, estoy de vacaciones en Galicia, me ha tocado vivir aquí la decepción enorme del tema de la Champions, esa derrota ante el Leipzig, una derrota bastante dolorosa, no sobre todo por el hecho de la derrota en sí, sino más bien por cómo ha sido, ¿no? Yo creo que en la vida, cuando algo se termina, es importantísimo en cómo se termina, no solo el hecho de que se termine, ya sea una relación laboral, una amistad, una relación de pareja o en este caso, pues una eliminatoria de Champions o la Liga o lo que sea, ¿no? Bueno, decepción enorme, como digo, yo no compro lo que ha comentado el Cholo de que la temporada ha sido buena, para mí la temporada ha sido bastante floja, es cierto que en Liga se cumple el objetivo, pero llorando, entre comillas, por quedar terceros empatando a puntos con un Sevilla que también ha cambiado medio equipo y que además está en semifinales de la UEFA Europa League, es una competición menor a la Champions, pero también, pues está ahí, ¿no? Después de eliminar a un Inter, que es un equipo bastante importante, perdona a un Inter, a la Roma, que me había confundido yo, y ahora juega contra el United, ¿no? Si no estoy mal, pero bueno, a lo que voy, que no compro que haya sido una mala temporada, creo que ha sido una mala temporada, que hay que ser autocríticos, en Liga se queda terceros, sí, pero de aquella manera, y con el Madrid y el Barcelona lejísimos, sin competir en ningún momento por la Liga, en Champions, pues yo creo que no se puede caer ante un Leipzig a día de hoy, y además ya no es el hecho de que caiga, sino cómo caes, reitero, soy pesado en esto, creo que es importantísimo, en Copa un batacazo tremendo ante un segunda B, y por mucho que hayas cambiado a medio equipo, por mucho que hayas gastado mucho menos dinero de lo que has sacado, que hay que recordar que el Atlético de Madrid, y no quiero que sea una excusa, pero es importante también tenerlo en cuenta, vende a varios titulares, entre ellos Lucas Hernández, Griezmann, jugador capital en los últimos años, Rodrigo, se marcha también Godín, se marcha Juanfran, se marcha Filipe Luis, y además vienen futbolistas que han sido bastante más baratos de lo que hemos sacado, entonces, bueno, no es una excusa, pero sí que es cierto que yo no tenía en mente que el Atlético de Madrid compitiera por la Liga, pero tampoco tenía en mente que quedara a los puntos que ha quedado de Madrid y Barcelona, y que el Sevilla estuviera a punto de arrebatarle la tercera posición, creo que hay que ser autocríticos con esto, y tampoco pensaba que el Leicester iba a dar un repaso descomunal, no solo en fútbol, que es algo que puede pasar, que es algo lógico, que es algo normal, y bueno, pues el hecho de que sea más intenso que tú, de que trabaje más que tú, de que corra más que tú, de que tenga más hambre que tú, creo que eso sí que es criticable, y eso sí que es bastante lamentable y decepcionante, ¿no? Bueno, el partido en sí fue un partido bastante flojo por nuestra parte, muchísimas imprecisiones, se llegaba tarde prácticamente a cada pelota, se llegaba tarde prácticamente a cada balón, no había manera de que llegáramos un poquito antes que el rival, ni siquiera hacíamos faltas, de hecho el Leipzig tenía bastante clara la premisa, eran dominantes, era un equipo que tenía la posesión, y en cuanto el Atlético de Madrid podría girarse, podría darse la vuelta, podría hacer un contraataque, daban un hachazo. Hay que criticar también el tema de que el árbitro no saque prácticamente ningún amarillo, y en un equipo que hace 20 faltas, pero creo que tanto eso como el posible penalti a Saúl, a mí me sabe a poco como para quejarme, porque me pasa un poquito como en aquella eliminatoria contra la Juve, que yo sigo pensando que el gol no entra, ese gol de Cristiano, que sigo pensando que hay falta, Juanfran, uno de ellos, pero el partido es tan pobre, tan nulo, tan triste, tan falto de actitud, tan falto de mala leche, tan falto de querer ir a por ellos, que me sabe hasta mal quejarme, ¿vale? Si fuera así de un partido igualado, un partido en el que el Atlético le pone raza, casta, ganas, tiene hambre, pues igual digo, es que lo de Saúl es penalti, pero viendo el partido que hicimos, sinceramente me da vergüenza quejarme de que el Leicic haga 500 faltas y no le saquen amarilla, o de que a Saúl le hagan penalti, que podría ser, pero creo que tal y como jugamos, no estamos para quejarnos, sinceramente. Luego hay cosas que yo sigo sin entender, que llevo años sin entender, y que, como todos sabéis, yo soy cholista a muerte, siempre defiendo la figura del cholo, sigo pensando que es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid, de hecho, desde aquí insto a la directiva que le renueve de por vida, si quiere, para mí es el mejor entrenador que podemos tener, es el mejor entrenador que hemos tenido, y como dice mi amigo Miguel Quintana, el suelo de Simeone es el techo de la mayoría de entrenadores, pero sí que es cierto que tiene, ¿cómo decirlo?, manías, o que tiene vicios malos que yo no termino de entender, ¿no? No entiendo que Saúl siga jugando de medio centro, es un medio centro mediocre como tal, es un futbolista esplendoroso en otras posiciones, pero creo que es un medio centro mediocre, creo que es completamente inútil, y siento decir estas palabras, pero es como lo pienso, y no quiero faltar el respeto a nadie, pero creo que es inútil a la hora de crear, es un jugador increíblemente bueno, llegando, es un jugador que tiene disparo, es un jugador que es capaz de sacar una jugada mágica, ¿no?, no tanto quizás por la calidad, sino por esa capacidad de llegada que tiene, por técnica, porque no es, ¿cómo deciros?, no es Ibrahimovic, ¿no?, por ejemplo, para que me entendáis, pero sí que es cierto, hemos visto goles como contra el Bayern de Múnich en su momento, ¿no?, y es un futbolista que yo creo que se le está lastrando muchísimo, anquilando en el medio centro, y para mí es un problema, porque primero, te estás cargando a ser futbolista, y segundo, te estás cargando el medio centro del Atlético de Madrid, bajo mi punto de vista, ¿eh?, importante esto, como siempre digo. Luego, por ejemplo, no entiendo lo de Costa. Yo sé que esto va a generar que me deis palos, yo sé que hay muchísima gente que es costista a muerte, y demás, lo entiendo, es un tío muy carismático, y que ha dado mucho al equipo en su momento, pero sinceramente creo que Costa no está ni para el rayo vallecano. Y no lo estoy diciendo a modo de coña o exagerando, yo creo que Diego Costa seguramente no está ni para jugar en segunda división, y es un tío que has tenido de titular en unos cuartos de final a partido único en Champions League. Reitero, no está ni para segunda división, o sea, creo que en China a lo mejor no marcaría ni 10 goles. Hice una apuesta con mis amigos de Atlético Play, ya sabéis, radio y demás, ¿no?, que hacemos, con la familia de Atlético Play, dije que si marcaba 7 goles, entre Liga, Champions y demás, me compraba la camiseta, y todos me decían, a ver si te la compras, y yo decía, oye, ojalá que me la tenga que comprar, porque eso será buena noticia para el Atlético de Madrid, pero estaba completamente convencido de que no me iba a tocar comprar la camiseta, porque creo que a día de hoy es prácticamente un futbolista, y sé que estas palabras hay gente que le molesta, que le duele, pero es lo que pienso. Creo que a día de hoy no tiene nivel ni para jugar en la MLS, es un delantero mediocre, que ni siquiera lo intenta, que ni siquiera le pone ganas, que ni siquiera tiene esa mala leche que le caracterizaba. Es cierto que este tipo de delanteros, también es verdad que yo creo que con el VAR han perdido enteros, porque en cuanto están picando de más al rival, en cuanto intentan hacer algo fuera de lo normal o de lo legal, que antiguamente lo hacían y mucho, se les ve y creo que eso les lastra, pero también creo que en tema físico es horrible. Yo, vamos, o sea, el partido de Costa ante el Leicie, creo que es de lesionable, o sea, es una cosa de locos, es una cosa de decir, estamos jugando con un tío menos, que alguna vez lo he dicho, me han echado la bronca, pero creo que el otro día jugamos con menos de uno, en diferencia del rival, porque hubo otros que hicieron un partido muy malo, pero el de Costa especialmente a mí me pareció doloroso, más que nada porque tienes otro delantero que ha marcado bastantes más goles, que no tiene un nivel brutal, que seguramente no tenga nivel, que, bueno, seguramente no, no tiene el nivel que tenía Falcao, el nivel que tenía Güero, el nivel que tenía Forlán, pero que al menos ha marcado 17 goles y que por lo menos corre un poquito, intenta presionar y demás, y creo que eso es importante, y sigo sin entender cómo puede ser que Diego Costa haya sido titular en alguno de los partidos de esta temporada, me parece increíble, no sé si es que se le debe dinero, no sé si es que por contrato tiene que jugar X minutos al año, no tengo ni idea de qué ha pasado, pero me parece tremendo, sinceramente, que siga siendo titular en algún partido, y de hecho, por una parte, por sacar algo positivo de toda esta debacle, quiero pensar que va a ser su último partido, o sea, para mí, dentro de todo lo que ha pasado, sería hasta bueno, entre comillas, el hecho de que esto suponga que salga a Costa, porque creo que es un lastre en lo económico y sobre todo en lo deportivo, un lastre en lo económico, porque cobra un dineral, y el eléctrico de Madrid está apretadísimo en cuanto al tema del límite salarial, y en lo deportivo, porque es que mientras siga estando, va a seguir poniéndole, y creo que a jugar con un tío menos, porque como digo, para mí no tiene nivel ni para jugar en el Rayo Vallecano. Partido malo de Trippier, que ha vuelto horrible también de la cuarentena, partido bueno de Savic, para mí uno de los jugadores más destacados de esta temporada, infravalorado, yo incluso, de hecho, he comentado muchas veces que haría caja en él, a día de hoy creo que no lo haría, que no lo vendería, pero un partido bastante potable suyo, Lodi también bastante flojito, y luego el centro del campo, entre Guerrera, ha sido una decepción absoluta, yo pensaba que Guerrera no se iba a aportar muchas cosas, pensaba que Guerrera iba a ser un jugador importante en este Atlético de Madrid de esta temporada y demás, yo lo vendería directamente ya, hay que fichar a un mediocentro distinto, hay que fichar a un mediocentro que sepa sacar la pelota, hay que fichar a un Thiago, porque es cierto que la baja de Tomás se notó mucho, y Tomás tiene pinta de que se puede marchar a la primera, así que hay que fichar a un jugador que siendo también trabajador, que es difícil encontrarlo, pero siendo también en parte trabajador, sea sobre todo también un organizador, porque como digo, Saúl es nulo a la hora de crear juego, no vale en absoluto para esa función, y Guerrera ha sido una decepción enorme, así que hay que mirar a algún jugador que sea capaz de organizar, incluso aunque no sea tan trabajador, fijaos, ha ido Dani Parejo al Villarreal prácticamente gratis, y yo creo que hubiera sido un perfil como mínimo interesante para el Atlético de Madrid, y luego Carrasco a mí sí me gustó, no fue tampoco ningún partido maravilloso, pero me gustó, y yo ya lo he comentado, creo que se ha ganado el hecho de continuar, Llorente no estuvo bien tampoco, pero sí que tuvo alguna arrancada y demás, sigo pensando que Llorente en banda derecha hubiera estado bastante mejor, de hecho ya comenté, no por tirarme flores, ni mucho menos, pero ya comenté en el vídeo que hice con el once que yo haría y demás, que para mí los fallos del once eran Herrera, que no me terminaba de convencer, y Diego Costa, que yo hubiera sacado a Llorente en banda derecha, saca Arrasco en banda izquierda, Coque y Saúl o Tomás en el medio, porque tienen que jugar sí o sí, Coque y Saúl, aunque Saúl incluso hubiera estado jugando, yo creo que mejor en banda, y luego arriba, sobre todo, Joao Félix de segunda punta y Morata de punta, que quería ver juntos a Carrasco en un lado, Llorente en otro, Joao y Morata, y fíjate que, para mí, los dos peores de partido sin ninguna duda fueron Héctor Herrera y sobre todo Diego Costa, entonces, bueno, no quiero tirarme flores y tal, pero creo que era una cosa que, bueno, pues más o menos el que ha visto toda la temporada del Atlético de Madrid lo puede que tener en cuenta. También creo que hay un factor importante en lo mental, hace años, desde 2017, esto no es nuevo, que yo veo un cierto deje de equipo rico en el Atlético de Madrid, de nuevo rico, de un equipo que se piensa que va a salir al campo y va a ganar simplemente por llevar esto aquí, vale, bueno, ahora llevamos otro, pero vamos, para que me entendáis, el tema de decir, bueno, somos el Atlético de Madrid, he visto cierta prepotencia hacia el Leipzig, he visto a muchísima gente menospreciarlo, es verdad que, a priori, no es un Bayern de Múnich, que ya vimos lo que hizo ayer con el Barça, le metió un 8-2, es una goleada histórica y demás, no es el PSG que tiene a Neymar, que seguramente en forma sea el segundo mejor futbolista del mundo después de Messi, tiene Mbappé también, también no estamos hablando del City, de Pep Guardiola, un equipo que se ha gastado 1.200 millones en los últimos 5 años, etcétera, pero sí que es cierto que el Leipzig es un equipo que juega bien al fútbol, que Nagelsmann, que es el entrenador, es un genio, un tío de, creo que tenía 30 años o algo así, o 31, y que está entrenando en un equipo que lleva años haciéndolo muy bien, y luego, pues que tiene jugadores interesantes, ¿no? Sabéis ser Dani Olmo, que a mí me ha encantado para Atlético, etcétera, y creo que será menos preciado, creo que dábamos por hecho en muchas zonas, o en muchas, bueno, en un sector amplio de la afición, se daba por hecho de que era un club de amigos, de que íbamos a pasar por encima, y no ha sido así, creo que esta sensación también a mí por lo menos me la dio, cuando nos fuimos 2-0 a Turín, ¿no? 2-0, el Atlético de Margui, se me ha encajado más de tres goles en dos partidos, en no sé cuántos años, en Champions, no sé qué, pues 3-0 y para casa, ¿no? Y no sé, me falta, me falta carácter, me falta mala leche, me falta, sé que no es todo en el fútbol, pero es lo nuestro, o sea, yo sé que hay equipos que han jugado muy bien al fútbol, y han hecho cosas bonitas, el Villarreal, por ejemplo, el Riquel, me dijo que viene a jugar fútbol, sí, pero no hizo nada realmente importante, el Celta, me encantaba con jugar al fútbol, pero tampoco hizo nada importante, si yo pienso en equipos que en España han hecho algo, pienso en el Valencia de Rafa Benítez, no es un equipo virtuoso, ni mucho menos, es un equipo sólido, fuerte, que te revienta la contra, pienso en el, bueno, en el propio Valencia también de Cooper, o en el Deportivo de Javier Ureta, por ejemplo, entonces, me viene a la cabeza que son equipos sólidos, aguerridos, y que luego tienen calidad arriba para ser determinantes, que era un poco lo que era el Atlético de Madrid hasta hace unos años, ¿no? y como digo, siento ese cierto deje de equipo rico que no me gusta en absoluto, yo creo que, como he comentado al principio, es importantísimo el cómo se termine algo, es muy, muy importante para que tú te vayas con la conciencia tranquila, y creo que el partido del otro día es horrible en ese sentido, o sea, yo puedo entender que a ti un equipo te supere, que pueda ser mejor que tú, que esté mejor trabajando en cuanto a salir de la presión, que el otro día lo hacías muy bien, pero tú tienes que trabajar muy en la presión, tú tienes que correr mucho, tú tienes que currar mucho, tú tenías que ir diciendo, mira, me han ganado, han sido mejores, pero yo por lo menos he dado todo de mí, y yo no vi eso, de hecho, en el segundo gol, hay jugadores que se ve que van trotando, los dos mediocentros, que son dos jugadores importantísimos para el Cholo, que son dos futbolistas en los que tiene una confianza brutal, que se dejaría, o sea, cogería el Cholo Simón en su vida, si la pudiera coger de alguna manera, y se la dejaría en sus manos, y esos dos jugadores bajan al trote cochinero, a un trote que haría yo, que pesa 95 kilos en un campo de fútbol, y creo que es Xavitzel el que remata, que es verdad que luego tiene fortuna, porque rebota en Xavitz, y no reborda mal, y entre y demás, pero remata solo en segunda línea, porque los dos mediocentros van así, no puede ser que eso pase en el Atlético de Madrid, y menos en unos cuartos de final de Champions League a partido único, es vergonzoso, entonces, como digo, más que el hecho de que me eliminen, cuando tengo muchísima ilusión, cuando yo pensaba que estaría el año, incluso en varios periodistas, yo lo hablé con Miguel Quintana, lo hablé con Rodrigo Faez, como que era el año, este año es el nuestro, este año, bueno el nuestro, el del Atlético, este año es el nuestro, pensaba yo, no puede ser que hagas eso, es cierto que hay ciertas notas, en las que puede ser positivo, yo creo que la salida de Joao, es fulgurante, es espectacular, prueba con penalti, y que él mismo coge la pelota, y dice, lo tiro yo, lo marca, perfecto, y genera jugadas, y genera fútbol, es incomprensible que ese chaval, no haya jugado bastante más de lo que ha jugado, es otra opinión también personal, pero, sobre todo, lo que no se entiende, es que haya cosas que no funcionen, desde hace años, y que se sigan apostando por ellas, como si de repente, fueran a cambiar mágicamente, pero ya no solo es cosa de, que sea cabezonería del Cholo, que lo es, y es una de las cosas que a mí, no me gustan del Cholo, me gusta casi todo, pero hay alguna que solo no me gusta, y una de ellas es que es muy cabezón con ciertas cosas, y creo que ha sido muy cabezón con Saúl de Medio Centro, creo que ha sido muy cabezón con Diego Costa, y que ha sido un poco cabezón también, con el hecho de, no sacar más a Llobao, pero sobre todo con lo de Costa y Saúl, creo que es enterrarse a sí mismo en parte, y sigo pensando que es el entrenador perfecto, que se tiene que quedar sí o sí, que hay que apostar por él, o seguir apostando por él, yo de hecho le renovaría ahora mismo, pero creo que hay que traerle otro perfil de jugador, que nos queríamos mucho aquello de, es que el Atleti no juega nada, es que el Atleti tiene que jugar a otra cosa, es que tiene jugadores para esto, vamos a centrarnos en lo nuestro, vamos a ser jodidos, cuando éramos jodidos, vamos a dejar de darles a esta gente, lo que quiere, que realmente quieren el vecino simpático, que cada vez que llegaban nos marcaban seis, o el Barça, que era seguramente su aficionado, o sea que el Atlético de Madrid, que bueno, pues igual nos grababan seis cada vez que venían, y salíamos perdiendo ya desde el vestuario, y vamos a ser ese equipo jodido, yo prefiero, y recuerdo con mucho cariño aquello de, no, es que han ganado, pero mira cómo jugáis, pero es que ha estado Macaís, un gol de cabeza en cóndez, pero es que no sabéis hacer nada, sí, sí, pero campeón de la liga, sí, sí, pero campeón de la liga, campeón de la liga en el campo, campeón contra el Barça, campeón de la liga en el Bernabé contra el Madrid, sí, sí, pero final de Champions, que no lo hemos ganado, pero les ha costado horror ganarnos, uno en la prórroga, y otro partido en penaltis, sí, sí, jodidos en lo que somos jodidos, y dejarnos de lemares, y dejarnos de tonterías, y volver a ese Atlético de Mazgui, de los Raúl de García, de los Gabi, de los Arda Turán, que es cierto que tenía una calidad tremenda, pero era un currante, y volver a eso, y es difícil, fichando futbolistas que no son de ese estilo, y creo que se nos ha ido un poco el norte, primero, en tener deje de equipo, de nuevo rico, en parte, en pensar que vamos a pasar, porque es el Leicic, tiene 10 años de historia, pues toma el Leicic, pum, en toda la cara, vamos a Turín, el Ayua, entonces es un equipazo, pero ya, vamos dos goles de ventaja, pum, y para tu casa, a ver si dejamos esas tonterías ya, y volvemos a la humildad, al trabajo, al correr más que el rival, y al currándolo más, teniendo gente arriba determinante, que es importantísimo, porque el gol, creo que es sin duda, el mayor de los hándicaps, que hemos tenido, y es cierto que Morata, no es un delantero top mundial, pero sí que creo que es un gran complemento, pero es verdad, que si tú depositas casi toda tu fe, en un jugador, que está dando un rendimiento de futbolista, como os digo Costa, pues lo vas a llevar complicado también, en ese sentido, y luego también, pues centrarnos en lo nuestro, si nos ha ido bien de una manera, o si se nos ha ido bien con un estilo, creo que hay que volver a eso, hay que volver al Atlético de Madrid navajero, para que me entendáis, y dejarnos de tanto lemar, y sí que es cierto que puedes fichar a un jugador como yo, o intentar llevarlo a tu terreno, va a ser difícil, va a ser difícil, incluso le puedes sacrificar, en el ámbito defensivo, decir, mira, tú no defiendas, dedícate a atacar, y que los otros 10 corran por dos, pero va a ser difícil que salga otro Griezmann, va a ser difícil que salga otro Arturán, porque no es lo normal, cuando un futbolista técnicamente es un superdotado, pues quiere jugar al fútbol, en vez de correr de más, y es complicadísimo, y por último, ya para terminar, a ver si hay suerte, y ningún futbolista de los importantes, se quiere marchar, porque en parte, por ejemplo, yo entendería que, oiga, mira, yo me quiero ir, yo estoy harto de esto, o yo estoy cansado de aquello, me ofrecen esto, me ofrecen aquello, y yo lo entendería, mientras que lo haga de cara, y que lo haga de manera sincera, y comentándoselo al club, para que busque un sustituto, con suficiente tiempo, y sin que le pidan toda la pasta que den por obra, y demás, lo entendería, no se lo echaría en cara, pero a ver si hay suerte, y ahora se quiere quedar, y si podemos seguir mejorando, pero importante, que evolucionar, en el sentido de volver, a lo que éramos, mucha gente habla de evolucionar, no es que el sol no evolucione tal, yo creo que hay que evolucionar, pero para volver, a lo que fuimos, y a lo mejor con algún toque, pero la esencia, creo que la tuvimos, y la tenemos que buscar de nuevo, en lugar de lo que la gente pide, que prácticamente parece que hay alguno, que quiere que si menos se convierta en guardiola, y fuimos al tiquitaca, o Luis Aragonés, y fuimos al tiquitaca, que hacía España en 2008, yo creo que eso no es factible, pero sí que creo que podemos volver, a lo que fuimos, y éramos muy jodidos, ganamos una liga, con 90 y pico puntos, y no recuerdo mal, ganamos la copa en el Bernabéu, hemos llegado a dos finales de Champions, que no es el final prácticamente seguido todo, creo que será el camino, así que nada, un abrazo a todos, mucha fuerza, mucho ánimo, ya sabéis de qué va esto, no os voy a comentar nada, porque lo sabéis de sobra, el Atlético de Marquite es caer, y levantarse, me caigo, combato y me levanto, como decía Fernando Torres, que creo que es el básico, no sólo para el fútbol, sino para todo en la vida, y hay que seguir hacia adelante, y no hay más, vale, así que mucho ánimo, ha sido un momento muy jodido, yo tuve la suerte de estar aquí de vacaciones con amigos, y ayer mismamente, que fue el día más jodido sobre todo, porque es el día después, estuve viendo la parte de la costa de la muerte, que es impresionante, maravillosa, estuve en Finisterra y demás, bueno, una cosa de locos, y más o menos lo pude sobrellevar mejor, pero si nudas un palo brutal, porque muchos tenían muchísima ilusión, yo el primero, de hecho tenía de fondo, igual ha sido eso que lo he gastado, tenía de fondo de pantalla coca ahí, o así, con la Champions en frente, y bueno, pues va a ser que este año no, pero hay que seguir teniendo C, nunca dejemos de creer, y nada, un abrazo a todos, mucho ánimo, y nos vemos en el siguiente vídeo, dejad en comentarios lo que pensáis, como siempre, del respeto, vale importante, mi intención no es ofender a nadie, creo que he sido bastante respetuoso, aunque he usado palabras duras, pero porque es lo que pienso, y espero que vosotros es igual, un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo, aupaleti.